Como un oasis, si lo quieres ver así, entre varios de los problemas mundiales. En ese contexto, el banco lo que ve es, la verdad lo vemos con muchísimo optimismo. Y estamos creciendo de una manera importante en el crédito tanto a personas físicas como a personas morales. En el total, más o menos esperamos crecer un poquito arriba de un millón de clientes netos este año. Más o menos lo mismo el año pasado. Y continuar con un ritmo de crecimiento del crédito de alrededor del 20% más o menos. Bueno, y desde luego este tiempo de campañas electorales, es tiempo donde los candidatos también dicen, y yo creo que con razón, que los bancos deben prestar más, que están fortalecidos, están bien capitalizados, no hay problemas de cartera ventida. Van a pasar bien, pero van a estar bastante bien. ¿Cuánto es lo que se podría aumentar en el crecimiento del crédito bancario? Mira, es algo que lleva un poquito de tiempo en el sentido de lo que tenemos aquí en el Estado. Pero si ves, el crédito total al sector privado de nuestro país es la mitad de lo que es, en algunos de los países, comparables con el sector privado de Brasil. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hay muchísimo espacio para crecer. Lo verdaderamente importante es cómo lo hagamos. Gracias.